Bienvenidos a un nuevo video y como pueden ver en este video estamos con Gildur Soporte y bueno primero que nada el Maloch se va a FK, que buen inicio de partida y como iba diciendo, Gildur Soporte, primero que nada para aquellos que llevan Gildur Soporte pues full AP, full mágico, full poder de habilidad pues directamente les digo que paren porque esa no es la forma correcta de jugar Gildur porque primero que nada a Gildur le nerfearon mucho mucho el escalado con poder de habilidad antes hacía demasiado demasiado daño, los que sean veteranos pues recordarán la época de Gildur la época dorada de Gildur, que se derretía tanques, que incluso también te one shoteaba una torre de un básico aunque estuviera con la defensa de, pues bueno, el principio de la partida o directamente con la defensa aumentada de la propia zona que tiene ahí que cuando no hay súbditos pues se le aumenta un poquito de, creo que defensas o reducción del daño en general a la torre y directamente es muy complicado hacerle mucho daño pues bueno, aún así Gildur hacía demasiado demasiado daño tanto que con una pasiva, un básico mejorado con la pasiva y con el apocalipsis pues te bajaba la mitad de la vida de una torre de, como ya dije, un básico potenciado con la pasiva y bueno, imagínense si es que hace eso a las torres si es que le hacía eso a las torres, imagínense ahora a los AD Carries incluso a los tanques, también me acuerdo yo que les quitabas un tercio de la vida o incluso la mitad de la vida a veces si es que iban un poquito por detrás y nos armaban defensa mágica y bueno, como iba diciendo, a Gildur le nerfearon este escalado de AP no hace tanto daño hoy en día, antes hacía mucho más así que esa es la razón por la cual siento yo de que pues al menos Gildur soporte no debería seguir siendo llevado full mágico ya que pues bueno, no haces tanto daño como antes aparte pues no aguantas tanto porque de por sí el escalado con AP también afectaba al escudo que te daba o sea, básicamente ahora tienes menos escudos por así decirlo y bueno, le nerfearon el daño, le nerfearon también un poquito la capacidad de aguante con los escudos así que directamente, hoy en día al menos el soporte repito es más conveniente llevarlo pues simplemente con la utilidad del CC que tiene, de la utilidad del pues el stun que tiene en área y un poquito de aguante pues para aguantar ahí en las teamfights y que ese aguante pues también se ha potenciado un poquito por el escudo ojo, no se confundan no quieran creer que pues el escudo es un plus para Gildur en cuanto a se aguante pues no, directamente el escudo es un plus para Gildur en cuanto a se aguante de ítems de defensa sí, sé que es un poquito complicado pero básicamente es que tu escudo simplemente está un poquito para potenciar tu aguante como soporte no como mago, ya que pues bueno, de por sí como expliqué ya el escudo también fue un poquito nerfeado con el escalado de AP en general y pues bueno, ahora siento yo de que es más conveniente pues hacerte ítems de defensa de por sí más que confiar 100% en ese escudo ya que como dije, al nerfearle el escalado pues por ende también le nerfearon el escudo total que te da el aguante total que te da y pues bueno, en vez de confiar en eso directamente pues confía más en los ítems de defensa que tú te hagas y ese escudo pues déjalo ahí como un pequeño plus que tienes de aguante como soporte, como tanque y bueno, si quieres irte a Gildur medio pues ya directamente vete full AP pero repito, no es lo más recomendable, vas a demorar demasiado demasiado en escalar Gildur farmea muy lento al principio, hasta que no pilla como 3 o 4 ítems pues directamente no se farmea tan fácil las líneas ni siquiera la jungla en general nada, es muy lento para farmear al principio repito, en late ya de por sí es una bestia como antes, aunque tampoco tanto repito y bueno, en esta partida quería irme Gildur pues off tanque ya que quería probar un poquito que tal sería ponerle pues unos ítems de defensa y algún que otro ítem de daño mágico y bueno, en esta partida pues quería intentar eso pero ya están viendo que no me dejan no son los enemigos los que no me dejan sino que son mis propios compañeros los que no me dejan primero que nada explicarle que pues Gildur es un héroe que es un héroe muy versátil ya que te puede aportar con daño o con aguante de las dos formas, tú tienes que elegir pues cuál es más por así decirlo o cuál beneficia más a tus compañeros, a tu equipo en general en la partida el daño o el aguante y en esta partida pues al menos para mí me beneficiaría o nos beneficiaría un poquito más el daño de el Gildur pues AP el Gildur full mágico, Gildur pues full poder de habilidad y bueno, hay mal ultimate por Grack, lo estoy viendo acá y bueno, como podrán estar viendo la Wisp es una mala Wisp, un ADC muy malo no hace más que federa al equipo enemigo y pues bueno ahí se vuelve a morir, creo que ya van dos o tres veces que se muere de la misma manera Grack la pilla con un gancho, la agarra con un gancho y pues bueno, para el lobby, para la pantalla pues de muerte y bueno, acá me quedo solo de nuevo yo en línea al menos yo si esquivo los ganchos, no como la Wisp por ahí si es que estás viendo este video Wisp, pues directamente mejora un poquito eso tampoco te voy a reclamar tanto ya que gracias a ti voy a poder poner un título como cargando una FK y un manco pues con un Gildur que al principio quería ir tanque pero luego se va soporte y así bueno, en general no sé qué título lo voy a poner creo que no lo voy a poner ese porque pues sería bueno, sí sería llamativo, pues ahora tema serio, ¿no? bueno, ya me estoy yendo por otros lados de nuevo la vuelve a pillar el Grack de nuevo, es en serio, recién me doy cuenta que pues la volvió a pillar ese Grack solamente me volteó un momento para pues estar en mis pensamientos y la Wisp ya se volvió a morir, es en serio pero ya bueno, como iba diciendo, me estoy yendo por otro lado acá me doy cuenta de que pues el Zuka se está yendo un Zuka tanque y esa es la principal, bueno, una de las razones principales por las cuales decido sí o sí armarme Gildur Full Mágico Full AP, Full Poder de Habilidad, como la quieran llamar porque pues bueno, al ver que la Wisp se está muriendo demasiado y muy tontamente pues rápidamente identifico que este ADC es tonto perdonen la palabra, es tonto y no va a haber quien haga daño porque pues bueno, tenemos un Zuka que se está haciendo tanque un Maloch que está pues a FK prácticamente y que es un bot, es simplemente un bot creo que no llegó a reconectarse, creo no lo sé pero bueno, al final de cuentas igual tampoco iba a ser tanto porque estar a FK tanto tiempo lo iba a perjudicar mucho en farm aparte de que pues necesitas el farm para comprar ítems, para aguantar y en general hacer daño y pues Maloch tampoco es un héroe que haga tanto daño si tiene daño real y en general es mucho pero tampoco pues lo tiene tanto o tan espameable tan a cada rato y bueno, iba a faltar daño así que decido hacerme Gildur full mágico, full AP y bueno, ahí el Zuka pues acaba entrando no acaba matando creo que a nadie porque va Zuka tanque no entiendo la verdad de esos junglas acá un pequeño momento pues salimos un poquito del tema de este video pues primero que nada si es que tú estás empezando como jungla si es que estás pues probando por ahí un poquito algunos junglas y no te sientes tan seguro pues ponle el ítem de tanque si te lo permito pero cuando ya seas un poquito más experimentado aprende a dejar esas rueditas de entrenamiento que son los ítems de defensa con los asesinos porque los asesinos están construidos especialmente para hacer daño y para poder escapar antes de que pues mueran, antes de que los maten por las propias habilidades Zuka en especial que es un héroe que tiene movilidad bueno, las voy a enumerar para que vean y para que los que sean un poquito bajitos de IQ razonamiento y entendimiento pues entiendan primero que nada Zuka con su pasiva tiene curaciones segundo, Zuka tiene escudo con su segunda habilidad tercero, Zuka tiene CC con su segunda habilidad que le mejora el básico haciendo de que el próximo básico después de lanzar esa segunda habilidad tenga un levantamiento cosa de que hace de que los enemigos a los que les pegues no te puedan atacar durante un segundo o un segundo y medio luego también tienes la ultimate que es más stun, más CC aparte de que es daño en área y si tú potencias ese daño en general ese daño físico en general pues vas a hacer mucho daño porque ponte de que tú le des a los 5 enemigos o bueno, basta con que le des a 2 y que sean pues los cores, los carries el mago, el AD carry, el tirador y por ahí puede que también esté el jungla puede que esté el Batman invisible por ahí que le hayas dado por casualidad pues directamente lo vas a one-shotear ya que Zuka al ser un héroe asesino repito, es un héroe el cual bueno, al menos en la jungla es asesino también puede cumplir un poquito el rol de peleador pero pues sí, luchador, peleador, tanque lo que, bueno tanque no, peleador pues bueno, tampoco este no era el caso para traer un Zuka peleador un Zuka, pues como ya dije, luchador ya que faltaba daño necesitábamos el daño de pues alguien ya sea daño mágico o daño físico en este caso pues el principal o por así decirlo el protagonista que debería hacer ese daño debería ser el Zuka ya que repito, la Wisp parece un poquito pues bajita de IQ el Maloch es un bot y yo me demoro demasiado en escalar aparte de que pues bueno con el simple hecho de mi stun, de mi CC pues ya aporto más que suficiente en las teamfights para que, repito, el Zuka entre, haga su daño y luego salga pues si es que no mata a nadie directamente que salga pero si es que entra que directamente mate a uno, dos o incluso hasta tres enemigos de un simple combo si es que tuviera daño físico si es que tuviera daño que era lo que faltaba en esta partida y como podrán ver pues me hice el ítem de el Missile no recuerdo como se llamaba en la versión pues de agua creo que era de mágico de ítem mágico creo que era agua erradicar algo así y pues bueno este es un ítem que está muy infravalorado para, bueno con muchos héroes por no decir que con todos que prácticamente ni siquiera se ve con los soportes y es que este ítem es muy situacional la verdad este ítem me lo hice más que nada porque pues bueno quería hacer casadas individuales quería pelear uno contra uno contra pues ellos al ver que tienen unas telanas es un héroe muy pues blandito es un héroe el cual no me va a aguantar tanto y aunque tenga pues robo de vida aunque tenga arco de la matanza si es que yo tiro una buena ultimate pues directamente le cancelo bueno prácticamente le cancelo ese arco de la matanza porque va a estar estoneado todo el tiempo que dura ese arco de la matanza ese robo de vida y pues bueno al final no lo va a acabar aprovechando para nada y al final si es que me falta un poquito de daño por ahí podré utilizar este ítem que es el misil que repito es un ítem que está muy infravalorado al igual que los buffos los buffos pues puede que lo explique en un próximo video en general en una guía pero bueno primero que nada este ítem el de misil pues te ayuda mucho para hacer cazadas como ya dije para one shotear a un enemigo ya que pues muchos habrán visto el caso que es con ver a soporte a ver a si bien tiene buen daño si es que o sea si es que tiras todo el combo bien haces buen daño pero directamente no matas al enemigo sino que lo dejas muy tocado muy debilitado pues bueno este ítem cumple esa función de por así decirlo rematar un poco y pues bueno simplemente tiras el combo le bajas casi toda la vida le dejas a yo que sé un hilo de vida como pues muchos se salvan como muchos acaban sobreviviendo y simplemente lanzas este este misil y directamente lo matas porque aparte es daño real este misil como ya dije potencia un poquito el burst damage con un combo y en especial con héroes que pues de por si tienen mucho daño como es el caso de Vera y en este caso pues con Gildur al estar haciéndome Gildur mágico al estar haciéndome Gildur pues fue la P obviamente voy a pegar mucho con mis habilidades con mi pasiva y bueno puede que por ahí me falte un poquito de daño porque más que nada pues los fidearon a los enemigos y puede que me falte un poquito de daño porque pues por eso porque están fideados y pues simplemente para eso me puse ese misil pero al ver que no me estoy pues pudiendo cazar a nadie no estoy pudiendo matar a nadie con este ítem pues directamente me lo cambio los buffos porque aparte de que pues están fideados ellos en defensa obviamente también están fideados un poquito en daño y nos va a faltar pues ítems que nos defiendan un poquito ítems de defensa aparte de que por hacerme Gildur full mágico no me estoy armando prácticamente nada de defensa física ni defensa mágica así que esa función me cumple pues el ítem de los buffos el ítem de pues el génesis cubrirme un poquito la falta de defensas tanto física como mágica y aparte es un buen ítem para conteriar a Murat un poquito por ahí un poquito pues de pro tip ya que como muchos recordarán en el video de la tier list expliqué de que Murat está tan fuerte más que nada por su perforación de armadura que tiene tiene más perforación de armadura por puntos que pues directamente armadura tienen los ADCs los cores los carries y esto hace de que prácticamente Murat tenga daño real y al hacer el ítem de los buffos el ítem de génesis pues directamente contrarrestas un poquito esta perforación de armadura ya que el génesis el ítem de los buffos te da defensas te da armadura defensa física defensa mágica en general para todos los aliados que estén cerca y pues bueno un aumento de defensa significa que pues hay más armadura que tus aliados tienen más armadura y que tengan más armadura significa que tengan un poquito más de defensa contra el daño físico o mágico y si aún así con esta explicación no entendiste pues bueno básicamente tú como contrarrestas la perforación de armadura como la contrarrestas pues bueno simplemente te haces armadura y ya está porque pues bueno el enemigo en general el juego no está adaptado no está hecho para que los enemigos puedan hacerse daño real por así decirlo para que tengan un 100% de perforación de armadura sino que directamente pues van a tener un poquito o pues en cuanto a puntos y puede que un poquito más en cuanto pues a porcentaje ya que depende ahí en algunos casos puede que la perforación física o la perforación mágica por puntos sea más que la perforación por porcentaje ya que pues bueno no es lo mismo 80 puntos de perforación de armadura contra 100 puntos de armadura que pues un 40% de perforación de armadura contra 100 de armadura ya que obviamente al tener 85 u 80 puntos de perforación de armadura directamente vas a perforar esos 80 puntos y al enemigo solamente le van a quedar 20 puntos de armadura que pues no reducen prácticamente nada no reducen tanto y al tener la perforación en porcentaje pues el 40% de 100 es 40 puntos así que simplemente vas a perforar 40 puntos y al enemigo todavía le van a quedar pues 60 puntos de defensa física o mágica para defenderse para reducir un poquito tu daño y bueno y bueno ya para terminar este video ya que al parecer pues a la wisp le vino un momento de lucidez y focució al nexo pues bueno básicamente lo más importante que quiero que aprendan de este video es que no se hagan asesinos o no vayan tanque con asesinos no se hagan pues full items de tanque con asesinos solamente si quieren si quieren si quieren por ahí háganse uno que es el hacha Leviatán pero por ahí si es que son medio malillos o no tienen tanta confianza o están seguros de que el equipo enemigo pues tiene tanto daño como para matarlos a pesar de que ustedes pues tengan habilidades de escape como movilidad como desplazamientos como pues saltos lo que sea y pues bueno esto ha sido todo por el video espero que les haya gustado suscríbanse activen las notificaciones y hagan su like o su comentario compartan y nos vemos en el próximo video chao